Eres la paz que me hace falta Especial dedicación Donde quiera que tú estés Esto es de parte de papá para ti bebé Eres la paz que me hace falta Alta mis expectativas de tenerte Pero no puedo ni verte la tristeza Hoy me invade el alma, calma Me dicen familiares y amigos No tengo sentido si no estás Se presentan madrugadas desoladas Emboscadas me preparan tus recuerdos Tus ojos son tan tiernos Te observo en fotografía mía Son las ansias de tocar esas mejillas Con ternura, que dura es esta prueba Mi canto aquí comprueba Que ya no tengo fuerzas Mi llanto se dispersa sobre estas líneas Llamadas versos, sos el universo Donde no tengo una órbita Cargarte entre mis brazos Fue como observarme de pequeño Tu mirada dio felicidad a mis ojos y sueños Cargarte entre mis brazos Fue como observarme de pequeño Ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video